¡Primer round! Preparamos para el primer asalto del combate Pleito pactado a 8 en el peso mediano No hay tiempo que perder ¡Vámonos al primer asalto de la pelea! Comenzó Arranca el combate Junto a Mariela Espinosa y el Iron Boy Iván Calderón desde Buena peca Buen boleado Bien Buen combate Vivos negros tiene su nombre en la parte frontal Bañuelos con pantalóneta azul y dorado Saca la mano derecha Miliano Aguión Muy bueno Buen Jack que tiene Muy bueno Sí, y Bañuelos un tanto desordenado Las manos moviéndolas mucho Y frontal Parejo Cosa que le puede jugar en contra con las manos rectas del Popeye Parejo Y está El 1-2 de parte de Popeye Qué buena mano Combinación de manos Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Fortaleza ahora Busca el cuerpo ahora el Popeye Cuidado ahí Lo sentió Claro Domina el combate Mira la izquierda ahí con potencia Bañuelos Y 19 añitos y empezó medio Emiliano Esto Muy bien Va a empezar a subir en divisiones Porque El cuerpo todavía le falta agarrar esa fortaleza Que entra ya en los 21, 23 años Va a ser grande Combinación de manos Buena guardia Tire el Jack con fortaleza Aguillón Buen brazo Y está de nuevo Excelente Apercat Ocho victorias sin derrota Seis por la vía del knockout Gancho de izquierda Debutó en 2022 En Sayula Gancho de derecha Gado ahí Responde Bañuelos Que cuando ataca Bañuelos Mariales Queda fuera de balance La domina Una postura que no está totalmente equilibrada Lo dices bien Y no entiendo muy bien La guardia Por momentos Sube las manos Pero deja muy desplegido El torso Y luego las baja a la altura del pecho Eso Es peligroso Con un rival Que tiene un muy buen jab Muy bien Recta final de este primer asalto de la pelea Excelente Últimos segundos Segundo round Segundo asalto del combate Comenzó Vamos a echarle un vistazo a la Mari Card Bueno Eso es el primero Un buen cross 10-9 para Guiñón Guiñón dominando con los golpes rectos Tranquilo Un buen boleado Sin acelerarse Parecería que ese niño ya tiene muchas más peleas en su historia Buen combate Iván A esta altura Cuando Estás con Ocho peleas en tu haber Es importante Ajá Ir siendo contundente Principalmente cuando tu rival No ofrece mucho Pero Con Bastante cuidado Principalmente En los primeros asaltos Muy bueno Ceci Bastante cuidadosamente Tiene un récord de 18-10 Y 7 Mirate Salido cuando llegó a Puerto Rico Como sorprendió A Juanma López Como sorprendió A muchos Con un récord Por eso Con un récord negativo Y Que buena mano Y hay posiciones que Empezaron mal Y de momento Empiezan a tener un manejador Un promotor Que lo lleve como debe Y pueden ver Cambio en su carrera Aquí no será la ocasión Pero Pueden Pueden tener Rivales con un récord negativo Y terminar Corre con el positivo Y está Bombazo Con fortaleza Ahí de parte de Guillaume Cap de izquierda Ahora la derecha Claro Golpe cuando va abajo Muchísimo Uy Que bonito Le cambió la mano Que iba abajo Hacia arriba No se inclinó Parecía que iba a tirar Un gancho Lo cambia por volado Muy bonita La finta De Aguillón Que no desperdicia Golpes Buena guardia Está tranquilito Está tranquilito No se desespera Y va de nuevo Buen round Defiende muy bien Del ataque de Bañuelos Que no es tan constante Excelente ¿Qué opinas don Lama? ¿Cómo ves al Popeye? Eso Aquí está Señoras y señores Este combate Poco a poco Nosotros acercándonos A la pelea A la derecha A la izquierda A la izquierda Tambalea Un buen round A Bañuelos Lo que le falta Tira Ahí cuando le pegan Abajo Muy bien Wow Excelente Esta final del asalto Señores ¿Oy? ¿Quién lo cierra? Está de nuevo Tercer round De regreso con ustedes Comenzó Señores Bueno Vamos a ver Yo creo que aquí viene Un buen cross Aguillón Un buen golpe Golpe de más poder En comparación a los rounds Anteriores Como estuvo el asalto Bariales 10 a 9 Para Aguillón Sigue dominando Cuando se decide A lanzar el ataque Todo llega Y todo conmueve A Richard Bañuelos Cerca a la izquierda Ajá Muy bueno Le gana el centro De ring fácilmente Todo el tiempo Muy bueno Muy bueno Que tienen una misma velocidad Que a veces les es difícil Como que apretar un poquito No sé si sea el caso De Aguillón Pero parecería que está cómodo ¿No? Boxeando así En vez de tirar un poquito más Y definir esto Así Hay posiciones que se mantiene En un ritmo Si Hay periodos que se mantiene En un ritmo No sabe hacer un switch De cambiar A añadirle un poquito Más de rápida Más combinaciones Se mantiene con un ritmo De un húmedo O un solo golpe Por segundo Y yo creo que Es el caso aquí De Aguillón Coloca buena Rájida Domina el combate Le metió velocidad Le metió nitro Ahí a las manos Aguillón Claro A derecha El cuerpo Cuidado con la izquierda Y vuelve Excelente Pero luego Si vuelve A lo que dice Iván A este ritmo De 1-2 Un golpe Pero Parecería que Esa es cosa Que se decida El Popeye Porque El combate Lo tiene Prácticamente En la bolsa En este tercer round No se ve por donde Le puede hacer frente A Richard Bañuelos Yo no he visto Nada de peligro Por su parte Y lo mandó A la lona Excelencia Fue un resbalón Fue un resbalón Fue un resbalón Realmente Gancho de izquierda Decía porque había soltado Una mano ahí Pero realmente Se resbaló Tercer asento Del combate Señoras y señores Aguillón Dominando La pelea Desde el inicio Con sus golpes De poder La domina Eso Y ahora usando El diablo Y encima Un buen combate Golpea bien Con combinación De manos Un buen round Ahí se vuelve Muy bien Empieza a ajustar La mira No se desespera Excelente Saca la mano derecha Cuarto round Comenzó Un buen cross Buena Un buen boleado Bien Buen combate Muy bueno Muy bueno Muy bueno Parejo Parejo Que buena mano El ataque de Bañuelos Es bastante predecible, Mariales Excelente Vicky Bañuelos no ha hecho ajustes Aguillón sigue cazándolo Sin desperdiciar golpes Y ya metiendo No quiero decir una segunda velocidad todavía Pero ya Siendo más inventivo Tirando de dos a tres golpes Se está llevando el combate Round a round El Popeye Aguillón Excelente Ahí está, señoras y señores Aguillón metiendo presión Tiene que volver a las combinaciones, Iván Buena guardia Principalmente cuando su rival está contra las cuerdas Sí, tiene que volver a las combinaciones Trabalar un poquito más el jab Cambiar el jab a gancho Cambiar esa mano en diferentes formas Ahí como lo está haciendo Un 1 y 2 Y subilo con Opel Hay tantas combinaciones Que muchos peleadores no utilizan Con una sola mano puede tirar tres combinaciones Y se dedican nada más a un 1 y 2 Buen gancho ahí, viste Sorprendiendo A su rival Definitivamente La domina Tiene la altura, tiene la fuerza, tiene todo Tiene todo para acabar esta pelea cuando él quiera Pero no lo está haciendo Un buen round Y esa puede ser la crítica, ¿no? Ante un rival que no está poniendo mucha oposición Pues hay que hacerlo ver de esa forma Como un rival que a pesar de que tiene más experiencia En el ring Tiene las herramientas del Popeya, Guillón Ahí está De manera importante con esa mano derecha Así que vamos a ver Izquierda potente ahora Quinto round Comenzó A ver qué puede hacer aquí A Guillón El Popeye Mariale Bueno, va a dar el asalto Sí, claro Va por la misma senda Este El round anterior Y al parecer Los que siguen me gustaría ver Entonces a Guillón Arriesgar un poco en busca de ese knockout Ante un Ricky y Richard Bañuelos Que no se siente que pueda tener alguna mano peligrosa en algún momento Siento, Iván, que a Guillón, a Popeye Muy bueno A cierto punto le ha tenido bastante respeto a Bañuelos A pesar de que no hay una ofensiva constante No hay manos al cuerpo No hay manos al rostro Muy ocasionalmente Tira un golpe con poder Bañuelos Sí Demostrar la calidad de peleador que tiene Sin tener que estar haciendo este tipo de trabajo Durándole Estos peleadores Estas cantidades de asaltos Ahí está La izquierda y la derecha ahora Tratando de abrir la guardia De Bañuelos con el jab Excelente Aquí estamos en Cuernavaca Morelos Ajá Finta bien Dos derechas consecutivas Bariales Fintó muy bien Buena guardia Sí Coincido ya con Iván Ya fuiste cauto Ya viste lo que traía Ya tienes Rams en el bolsillo Ahora ve por él Demuestra tú que también Tienes el poder Y también una forma de levantar la mano Para pedir otro tipo de posición Por parte de Aguillón Debería determinar el combate En los próximos episodios O sea que esto se vaya Para dominar Ahí está Vean a Bañuelos O sea Él tira Está habiendo un buen combate Pero queda fuera de distancia Complea Un buen round Busca ahora el cuerpo Opeya Aguillón Muy bien Tira a la izquierda ahora Wow Él tiene que meter más presión Cuando Bañuelos está Contra las cuerdas Y está a la derecha potente Sexto round Esa mano derecha La resistió muy bien La asimiló muy bien ahí El Richard Ahí está El gran control mexicano Un buen cross Vámonos entonces para El sexo asalto del combate Mariale ¿Cómo estuvo tu tarjeta? Buen boleado Bueno Mismolado Aguillón 10 Bañuelos 9 Es cosa que se decida A él Popeye Comió sus espinacas O no Parece que no ¿Verdad? Ajá No No comió su espinaca Muy bueno Sexo asalto del combate Muy bueno No me vengan a decir Que no creían En la historia de Popeye Que después de comer espinacas Se hacía más fuerte Ahí está la mano derecha De parte de Aguillón Parejo Va a decir Mariale Eso no son los muñequitos De mi tiempo Parejo Aquí está Bien No, claro que sí De parte Qué buena mano De Aguillón Saca la mano izquierda ahora Cross derecha Cross de izquierda Vean cómo se queda En la distancia Que se queda ahí Excelente Aguillón Ahora decide avanzar Y tira la mano izquierda Con poder Pero pega ¿Por qué no acortan La distancia? El rival baja las manos Y no lo sigue O no llega el remate De esa derecha Que se ve sólida Muy bien De golpe atrás Excelente Creo que tiene que ponerle Más presión Y van A su rival Hace rato Esto se va a ir a la distancia Ayer ha puesto presión Trabajando Cámbiale el jab Vete y tira la recta primero Cámbiale la recta con gancho Cámbiale el jab Con el lópez de recta Diferentes combinaciones Que muchos peleadores No utilizan Siempre con lo mismo Jab gancho Jab o lópez de derecha Y no tiran una combinación Ahora mismo Un jab Y un gancho de derecha Va a sorprender a su rival Porque nadie espera Una recta en forma de gancho Tiene que trabajar Bastante Aguillón En el gimnasio La domina La próxima semana Mariale Es importante ver estos videos Ver Que estás haciendo Tu entrenador Se está viendo Un buen combate Luchar consejos Un buen round Richard Bañuelos Bañuelos sobreviviendo Siempre queda muy lejos Muy bien Creo que el mérito Para él va a ser Terminar De pie El combate Excelente Porque Tira Pero siempre queda A más de medio metro Su golpe De lo del Popeye Que es muy consciente De la distancia Ahí sí alcanza Séptimo round Que no lo siga Le dice su entrenador Comenzó Bueno Vámonos entonces Al séptimo Acepto Del combate Lucky 7 Mariale Un buen boleado 10 puntos Para Aguillón 9 para Bañuelos Estamos viendo Lo mismo Round tras round Superioridad De Aguillón Que creemos Que pudiera ser más Y Bañuelos Resistiendo Moviéndose Tirando las manos Pero sin efectividad La derecha Larga ahora De parte De Aguillón Muy bueno Muy bueno Ahora no siento Que la esquina Iván Lo esté mandando A apretar Bien la derecha Ahí Quién no lo mandó Usar el jab Y a manejar La ganancia Nuevamente Lo que te dije Lo mandaron A durarle Esos ocho Asaltos Para que Con experiencia Vaya Dominando Y vaya viendo Lo que tiene Para cuando empiecen A subir La calidad De peleadores Las calidad De round Sepa lo que Llega A la distancia Excelente Genial Saca la derecha Y buscaba el cuerpo Bañuelos Domina el combate Mucho cuidado Aguillón Esa es la parte Que no entiendo Claro Cuando tu rival No Muy bien No te da señales De agresión Ahí está Lo lleva contra la cuerda De nuevo Hay un doble Ya buena Combinación Después que le da Ajá Y uno ya De recorrer A un saquillón Buena guardia Con Aarón Silva Fue a 10 episodios O sea Aquí Oh Era izquierda Ya debería de presionar Buen round Excelente Aperta Y está de nuevo Gancho de izquierda Amarra automáticamente Bañuelos Gancho de derecha Lo domina La domina Entramos a la recta final Del séptimo asalto Del combate Este cuernabaca Morelos Se está viendo Un buen Y esa mano derecha Le sacude el rostro Ahí está El uppercut Lo encontró Entrando bien Con ese Contragorpe Por parte de Guillón Último segundo De este asalto Mano derecha Con potencia Octavo round Vámonos entonces Para El octavo Y último round Señoras y señores Junto a Marela Espinosa Y el Iron Boy Van Calderón Les habla Levi Luna Un verdadero placer Estar con ustedes Vamos a ver Cómo cierra acá El favorito Buen boleado Tiración de baros Tirando a la izquierda Ahora Bien Buen combate Y de vuelta Esa mano ascendente Un intercambio señores Un intercambio Un destello de emoción Está de nuevo La mano derecha Se llevó el séptimo En mi tarjeta Parejo A la izquierda De parte de La ñuelos Que pasa muy cerca Izquierda potente Guillón Tiene la esquina Cross de derecha Trabaja bien ahí Con golpes de poder Le sacude la cabeza Ahí está de nuevo Le mete presión Excelente Genial Contra derecha más Está buscando cómo Conseguir el knockout Aquí Iván Domina el combate Lo cortó En ese clinch Al parecer un cabezazo Cortado del ojo Derecho Del Richard Excelente Tap de izquierda ahora Y va a llamar al doctor Ajá Ah no pero Pero si falta Buena guardia La mitad del asalto Sí lo va a dejar seguir Es el último Buen ramo Claro Excelente Apercat Gancho de izquierda Va a dejar que siga Ceja Arribita de la ceja Sí Ancho de derecha Pero bueno Lo domina Menos de un minuto Restante de este octavo asalto Vamos a ir a la distancia Iván Calderón Eso Si nos vamos a la distancia Lo llevó a la distancia Llevó La clínica Lo llevó a los ocho asaltos Un buen ramo Yo entiendo que cuando Vaya y vea el video Va a empezar a trabar Muchas cosas que Debió trabajar aquí Con más combinaciones Trabajar más ese jab En tres o cuatro jab Y poner un poco más de presión De lo que está poniendo Aquí está el jab izquierda Toque con toque Otra vez el jab Otra vez el jab Toco me muevo Toco me muevo Eso fue lo que hice Y no es para la división Y lo que tendría que hacer Ocas veces le vimos Buenas arremetidas Ahí está otra vez el jab El jab de izquierda Va a terminar este asalto Señor y señores Va a terminar esta pelea Ahí está Muy bien Esa mano derecha Izquierda y derecha Responde Bañuelos Intercambio de golpes Y ahí está Uy se dieron los dos Izquierda potente Lo lleva hacia atrás Y les faltaron rounds ¿A qué horas? Y te ilumina Aguillón se prendió ¿Verdad? Muy tarde Mariales Muy tarde 107-3 Mantiene su invicto Ricardo Bañuelos Perdón Emilio Aguillón El Popeye Aguillón Con ocho victorias Sin derrota Llegó a este combate Queda con 9 y 0